Hola gente como andan? Decidí hacer un vídeo pues el domingo fuimos a un lugar que se llama Costa Don Orlando Davies. Salgo a volar el dron haciendo una especie de droni para que se vean las camionetas y autos y la bajada de lancha. Voy hacia el río y veo en la islita que había dos garzas y un biwá, así que voy buscando hacer hacer foco en esos bichos, me voy acercando bastante torpemente hasta que de pronto veo que una de las garzas sale volando para el sur y la otra para el norte digo bueno sigo un poquito más adelante bajo el dron y quedo esperando a ver qué pasa qué pasa dónde se van las garzas esas hasta que la veo la diviso a la blanca que se viene y me pasa cerca por arriba pasa la otra la garza amor a pasan las dos juntas esto es un ataque ahí viene la mora entonces doy vuelta el dron me quedo quieto como cuando te ataca un perro digo yo me voy a quedar quieto acá no me voy a mover voy a esperar que pase que se tranquilizan las bichas pongo modo sport y empieza a traer el dron ya van a ver ahí sale ahí sale el modo sport y lo traigo a los santos pedos a todo trapo con tal de rescatar el dron de esos bichos al llegar me digo qué pasaría si yo me voy hacia el norte y las encaro nuevamente esta vez con un vuelo más tranquilo así que lo subo nuevamente no no aterrice seguir 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 y veamos qué reacción van a tener las garzas el bigwa siempre estuvo ahí inmutable llego a la punta norte de la isla y me dirijo a ver a dónde están allá están las fichas ahí están despacito voy alto para no molestar y esta vez creo que la batalla terminó quedaron ahí y no me persiguieron más y y y y y